¿Tú de qué darías clase? Clase de... ¿Por qué ocupar? ¿Por qué ocupar? O sea, un poco filosofía de la ocupación. Filosofía de la ocupación primero, o eso va a varios años, ¿cómo lo quieres hacer? Ah, eso en un rato. Filosofía de la ocupación por Adrián. ¿Alguien daría algún curso más? Electricista, ¿no? Tenemos... Ah, coño. Y manitos. Electricista. ¿Tú de qué darías, por ejemplo? Clase de respeto y cariño. ¿Respeto y cariño? Clase de respeto y cariño. Fue fundamental, sí, sí. La profesora de respeto y cariño. Es que es lo que hace falta en las putas de la escuela. ¿Ha venido la seña de respeto y cariño? Sí, está ahí, está. Pero te tienen que abrazar todos los alumnos, ¿no ha más entrado o algo? ¿Cómo? No, 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 no. ¿A qué quiere? ¿A dónde? No, porque hay que respetar que a lo mejor hay gente que no le gusta que la toque. Bueno, y a los que les gusta, ¿qué pasa? ¿No pasa a discriminar? Se va descubriendo... Hay que fomentar el cariño. Bien, profesora de respeto y cariño. ¿No quiere hacer un curso? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto? Un curso de momento. Yo creo que en dos tardes vamos a ir. En dos tardes. Dos tardes, respeto y cariño. Cosas que sean comprometedoras, ¿no? ¿Y tú de qué darías clase? Yo de artes prácticas. Artes prácticas. Artes prácticas. Cómo abrir puertas, cómo poner la luz, cómo poner el agua. Artes prácticas. Bricolaje. Artes prácticas. Bricolaje creativo. Bricolaje creativo. Artes prácticas. Artes prácticas. Filosofía de la ocupación. Respeto y cariño. Y artes prácticas. Pues ya tenemos el cursillo. ¿Tú darías clase de algo? Sí, yo daría clase de reciclaje... Reciclaje segura. Reciclaje saludable. Reciclaje saludable. Reciclaje saludable. Taller de costura. Taller de costura. Esto ya estoy con este tema desde medio año. Con ropa de reciclaje. Costura con ropa de reciclaje. Vale. Por ejemplo, y pintar ropa y... ¿Olé? ¿Cómo se pueden hacer pases de modelo? Taller de costura.